¿Qué harías si te quedasen 5 años de vida? Como la película de ahora o nunca, ¿no? Realmente no lo hago para causar mal sensación, mal cuerpo, paranoias, ni dramas, sino para tomar conciencia de realmente que es lo que estamos buscando de esta vida, ¿sabes? Si pasarlo bien, si disfrutar, si realmente saltar al vacío hacia aquello que nos apetece hacer, que nos llama, y luego morir. O buscamos seguridad, buscamos estar bien, buscamos tal, para no, miedo a esto, miedo a lo otro, y luego te mueres y ¿qué pasa? No sé, me refiero, no, nadie te puede dar la respuesta, ¿no? Pero hasta el día de hoy no sabemos si hay un premio, ¿no? Que te dice, has conseguido, has cotizado tanto, o sea que una vez te mueras, tienes un paro para tu siguiente vida. Pues no, ¿no? Una vez te mueres, pues como has vivido, ya voló. Luego está el tema de la siguiente vida y demás, pero eso es otro tema. Y en esta vida es en plan, vamos a vivirla, ¿no? Bueno, entonces quería compartir cinco apuntes que yo tengo aquí en una de mis frases en la habitación. Que hubo una enfermera australiana que se dedicó a buscar enfermos en fase terminal de vida y preguntar sus cinco lamentos antes de morir, o sea, de qué se lamentaban de no haber vivido, ¿no? Entonces, de todas las respuestas que tuvo, hizo una recolección, ¿no? Las cinco que más salieron fueron las siguientes y en este orden. Cinco arrepentimientos más comunes al morir. Uno, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Dos, ojalá no hubiera trabajado tanto. Tres, hubiera deseado tener el coraje de expresar lo que realmente sentía. Cuatro, habría querido volver a tener contacto con mis amigos. Cinco, me hubiera gustado ser más feliz. Bueno, pues estas cinco cosas, frases, lamentos, expresiones, afirmaciones, mantras, que dice la gente son cosas que damos por hechas, pero realmente estamos cumpliendo todo lo que ellos dicen. Si nos morimos mañana o si nos vamos a morir dentro de poco y te preguntan ¿Te vas a gusto? ¿Habría algo de ¿Cambiarías? ¿Qué cinco cosas cambiarías? ¿Son cinco cosas que a día de hoy puedes empezar a hacer? Preguntas para darle al coco. En la buena onda, no en la mala onda. Un abrazo grande. Chao.